¿Qué debería intentar probar esto? Pues estábamos, estábamos por aquí Que teníamos que ir a una reunión Cambiar aquí cositas e ir a una reunión Vamos a cambiarla ahora Poníamos a las 6 Para, bueno, si hay que hacer algo más Durante este tiempo, que nos dé tiempo Que nos dé tiempo durante este tiempo ¿Cuánto tiempo en una misma frase? Nunca he dicho tanto tiempo en un mismo tiempo Vale, vamos por aquí Que el tiempo apruebe ¿Y qué tenemos que hacer? Sentarnos Vale, voy a hacer un momentito de estos Vale, aquí voy a bajar un poco de volumen Se nos está paralizando un poco la pantalla Porque estoy andando ajustando cosas Así Vale, ya estamos Vale, vale Es como un juego de frutas Vale Eh, bolas de arroz glutinosas fermentadas en vino Si es para tu gusto, queridos clientes I'll continue I'll continue the tempestad Hey, there's even a storyteller here Great atmosphere Ahí va y bueno. ¡Mmm! ¡Alguien nos vigila! ¡Mmm! 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 está creada. Habiendo su llamada, ella tiene cada último documento cortado, y ¡puf! ella escató las paredes fuera de su venta. ¡Vengan a ellos! ¡Cómo se llaman en el viento como un blizzo subterrido! Cuando los fragmentos caen, los trajes de texto brillan frente a los ojos de los mercantes de Niue. como las paredes de hielo blanco. La palabra es que los más raros en la tierra son las palabras que traen la nube. Porque las palabras de Tien Tuen tienen el poder de mover las montañas y todo el mundo lo saben. Y de repente nos quedamos en subtítulos. Este personaje me suena... y de repente guían la mano de la señora Ningguang. Así es su valor. Vamos a ver... grabando... un o dos de ellos seguramente te dará un fragment de su... Tien Tuen Ningguang. Parece que estamos escuchando los locales de Liu hablar sobre ella. Los Fatui le odio. Ella es Mon He. No. 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 Departadas. No. 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 Pero tengo conmigo una letra de la señora Ningguang. Ella extiende una invitación formal. Ella te invita a su palacio en el cielo. ¿Una invitación oficial? La señora Ningguang dijo esto. Invite a él a venir aquí. Quiero conocerlo. ¡Qué amable! ¿Por qué no debería intentar probar esta vez? Y con eso, el emisario que se llamó Ganyu... ...¿Qué? Hemos recibido una invitación de Lioh Echi-Sing. Pa... ...estaremos reunirnos con gente que tienen mucho más dinero que Paimon nunca podían contar. ¡Deberíamos estar en nuestras mejores maneras! Ay, yo siempre me comporto bien. Es que vamos a preguntar a ver si está tramando algo. ... ... ... ... Yo quiero hacer el ritual ese una vez. A ver si nos encontramos con el dragón o algo. Eh, voy a tomar una misión aquí. ¿Dónde está la misión? Por aquí, ¿no? Voy a tomar la misión, así la tengo para hacer más. ... ... ... ... ... No, ni voy a leer lo que me dices. Tira pa'lante. Vale, ya está la misión. Aquí no, perdón. Bueno, de hecho, voy a mirar aquí a ver qué hay. Estos ya los hice y no hay ninguna más. Falta un día para que quiten por fin esto Y el banner este Que no me interesa nada Vale ¿Por qué no tengo misión de De historia? No tengo misión de historia ¿Tengo que tirar otra vez la obra o algo? Leo es realmente... ¿Qué pasa? Ah, tengo constelaciones Es un bloqueo de constelaciones para este señor Vamos a ponerla Quitarle esto de la voz Vale Pues estoy un poco pillado Porque no sé qué tengo que hacer A ver, me intuición Me dice Que si no tenemos ninguna misión aquí para hacer Porque esta no tiene nada que ver con la historia Por cierto, tendría que hacer misiones legendarias Pero aún no tengo el nivel suficiente Vamos a cambiar la hora o algo A ver si así Se desbloquea Bueno, si lo pongo a las seis Estamos en las mismas, ¿verdad? Sí Pues vamos a cambiarla, por ejemplo A las doce Vamos a ir así cuarto por cuarto Son cuatro cuartos Vamos a comprobar A ver si con los diferentes cuartos Se activa la historia Que seguramente no tenga que hacer esto Pero bueno Me han dado algún objeto o algo A todo esto Igual el objeto me aclararía cosas Pues igual sí que tendría que haber leído un poco más la historia Ha estado un poco más atento para enterarme No Tampoco tengo objetos Bueno, vamos a aplicar esta estrategia Hacer otro cuarto Otro cambio Y si no es esto Pues buscaré algún sitio donde pueda ir Iré a la plaza Si no, palacio Aunque no sé a qué palacio exactamente Pero bueno Nada por aquí Nada por allá Es que tampoco me aparece Y que me diga Oye, no Es que tienes que subir el nivel Directamente no me aparece nada Entonces no lo sé No sé qué hay que hacer No hay nada Vale Pues vamos a tirar a la plaza Si esto quiere La plaza Si te soy sincero No sé dónde está Si te soy sincero No sé dónde está la plaza A ver, aquí está uno de los puntos Del transporte estos Vale Esta no es la plaza Aquí no es el ritual Entonces tiene que ser Donde el otro punto Del transporte Seguramente Madre mía Sigue grabando Programa, grabación Póngase usted primero Vale, sí Sigue grabando Hola señores Hola señores Soy un paquete Pero un gran paquete De verdad Uf, no Por aquí ya me salgo Por aquí ya me salgo Del pueblo Aquí entro en el pueblo Aquí hay una plaza Pero no es esto lo que buscaba Pues nada Voy a hacer misiones de estas Vamos a pillar Algo habrá que poder hacer Otra más Eh, recencionista Quiero Otra más Perfecto Creo que ya sé Donde es la plaza Creo No me hagáis mucho caso Mira, un cofre Perfecto Sí, creo que la plaza Era por aquí O sea, donde se hacía El ritual del Dragoncito este Sí, exacto Es aquí Eh, quién eres Tampoco me importa quién eres Simplemente tiro para adelante A ver si pasa algo Vale Pues Pues, pues, pues Pues, pues Este ya sé que es un ayudante Ayudante no sé quién No sé cuánto Bueno, no tengo nada que hacer Pues vamos a hacer visiones Oye Algo hay que hacer No Eh Vamos a hacer estas A ver dónde es Está muy cerquita aquí Aquí abajo Ah, es esta señora Bueno Señorita Lo que sea Hola señorita Vamos a seguir No me importa Lo que me tenga que decir Simplemente quiero Avanzar Eh Elimina todos los monstruos Están a 300 metros Vale Bueno, 400 Ay, de aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Mejor Está más cerca Podría buscar una guía Un tutorial o algo De cómo avanzar Pero Eso pierde la gracia del juego Pierde la gracia de Búscate la vida Básicamente Y con lo que mola La exploración En este juego Vamos por aquí Y hemos investigado Insignias geo Perfecto No compro Casi nunca nada Pero bueno Oye Igual algún día Me harán falta Y ahí las tengo Vale, me doy cuenta Que es aquí También me doy cuenta Que estoy subiendo Para nada En realidad Pero bueno Nota ese mi afán Por escalar Es que te A ver ¿Puede usted obedecerme? Gracias ¿Ves como siendo majos? Majos nos llevamos bien Vale Un poco más por aquí Pero A ver Cámara Se vuela Quiero hacia arriba Gracias Por fin ¿Aquí me puedo sentar? En teoría Sí Va Mira ¿Sabes qué? Paso Vámonos caminando Y que le den por sac Porque si no Es que no llego No sé ¿Qué pasa hoy Con la cámara? A ver Lógicamente Vamos a quemar I'll protect All right Freeze 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 No sé No sé por qué pego El escudo Cuando la he y tal Pero no 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 Ojalá No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Te quiero meter un hachazo en toda la cabeza Bueno, un espalazo Dale, hasta que llegan refuerzos Creo que puedo quitar esto Ah, sí Quitado No No, no, no Pegado de la bestia No me gusta tu embestida Bárbara, bárbara Te vemos a todos Te vemos a todos ¡Suscríbete al canal! Vale, un poco más Un poco más ahora ¡Ay! Ha costado el bichito, eh ¿Cómo que? Tengo que subir a mis personajes Pero ya era de ya Se ha subido a bárbara y a Kai Eh, o Kai O como se pronuncia eso Pero no he subido al resto Y se nota Cuesta, duele ¡Uf! Vale, vamos al... Es aquí Pues nos tiramos Es de aquí Bueno, aquí Tiramos aquí Y planeamos Me gusta lo de volar ¡Uf! Ha costado, ha costado Me ha costado más que... Hay una planta Que es de hielo No sé cómo se llama ahora Pues me ha costado más Que esa puñetera planta Que es la que tuve que hacer Para subir a Kai A Kai, eh Kai, ya O Kai, ya Bueno, ¿Cómo se pronuncia este... Ese personaje? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Creo que aquí está bien Vamos a caer Un poco más encima Aquí Y ya estaría Eh... Sí Eh... ¿De qué es más conservador? Vale, entonces ahí podemos hacer A ver, claramente lo hago por una recompensa Si no, no Pero bueno Eh... Ladrones Vale Ladrones, ladrones ¿Dónde están estos? Aquí Se me está haciendo pesado En lo encargo Que conste Sigue grabando, ¿no? Perfecto Se ha pesado en cuanto a largo Me refiero Pero está guay eso Porque ya las cosas diarias Todo eso ya ha empezado a ocurrir Y como la historia no la sigo Fuera de vídeo Pues... Me aburrí un poquito Quiero subirlo más alto Para planear Hasta abajo Me gusta esto Vale, aquí están los enemigos Vale, por algún motivo Dijo yo Me bajo aquí Vale, tengo la impresión De que todo va a ser duro Vale, están los dos de atrás Tendría que haber acabado con ellos antes Vale, están los ¡Suscríbete al canal! 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 decepcionista ya está me han dado cubitita rica no pasa nada, está bien y que me queda voluntad de piedra que esta está muy muy lejos de aquí ah y me queda uno aquí pues voy a ir a cogerlo ahora antes de irme que luego se me olvida usted señor puede hablar con usted a ver déjamelo a mi perfecto pero voy a hacerlo de una voluntad de piedra ya que estábamos vamos a ir por orden de prioridades y una voluntad de piedra está 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 dónde está esto en la aldea aldea cuyo nombre no voy a intentar pronunciar pues qué bonito todo parezco ya hay monstruos que me van a atacar ¿qué es esto? eh la aldea ah esta señora hola señora mayor bueno vamos a saltar todo esto que no me interesa usted dígame lo que tengo que hacer y ya está eh tengo que buscar a la pequeña al lío ¿dónde se ha perdido? a ver aquí vale pues vamos a seguir y vamos por el caminito cogemos el caminito y vamos por el camino no nos arriesgamos ah bueno mira ahí vale esto fuera vamos supongo que tarde o temprano tendré que enfrentarme a ellos de todos modos supongo que cuanto antes me los quite mejor para todos vale me quedaba algo por ahí no esos pero esos no me importan no hay nada aquí no vamos a seguir con la historia bueno la historia las misiones secundarias estas ay eh bueno y donde busco más a ver vale el objetivo está en el área eso sí pero donde porque no veo más pistas la verdad no hay nada no hay nada aquí Sigamos adelante Pero adelante por donde Por aquí Ya sé que no es aquí Pero he visto un cofre y quedo en el cofre Ahora vuelvo a la historia No es que vuelvo al mismo sitio No me gustan esos ahí de abajo No me gustan nada Y es que por aquí tampoco veo que esté ella Vamos a ver si podemos no luchar contra esos Estoy dentro en el área Bueno, esto tiene pinta de que sí que voy a tener que meterme por ahí Pequeña, pequeña ¿Dónde te has metido? Otros problemas estás Por aquí Pues nada, vamos a luchar No me gusta Pero si no queda otra No puedes cambiar, por favor Ahora Entonces por aquí tampoco es ¿Cómo va esto? Hola señora estatua Me esperaba encontrar por aquí unas huellas o algo Soy el peor buscador que hay De verdad Vamos a tomar las alturas A ver si un poco más desde arriba Podré ver algo ¿Qué pasa? Oh, ya no debajo, ¿qué es lo que pasa? Uff, vale Entonces es aquí, una niña Ya valió de esconderse ¿Qué tal? Uff Me tengo que hacer de escolta a esta cría Yo no me metí aventurero para esto Uff Vale, voy a despejarte del camino Y ya te acercarás tú No, lo gracioso es que no sé No, no, no No, 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 no Vale Vale, ¿todó que me queda? No, 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 no ¿Vale? No, 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 no Vale Ya está, ¿no? Ay, qué petarda Una colleja a tiempo y evita la tontería Vale, tengo que ir a dos sitios a la vez ¿Pero qué es esto? Vale, tengo que hablar con ella Y encima tengo que hacer algo aquí No entiendo, me he perdido Eh, a ver A ver, voy a hablar con la señora esta Bueno, me he perdido Esto de que me dividan las cosas Y luego tengo que ir al otro lado Voy al otro lado Vale, más o menos por aquí Y ya está He recibido un poco de daño Pero bueno, no pasa nada Ah, ya me dijeron que yo llevara juguetes He llevado juguetes A mí que me deja ya en paz Eh, vamos a hacer esto Yo lo que quiero es desbloquear ya las historias principales Y me pasa Yo creo que el lío es bastante seguro Yo no os puedo hacer No sé qué tengo que hacer Adelante Arrollitos de jade ¿Dónde es eso? Vale Y esto va desde aquí A nadie le importa Vamos, vamos De acuerdo, vamos Vale, digo otra vez hablar con él Y hubiera sido bastante canchino Pues está debajo, entiendo, ¿no? Que debajo, que ahí sí hay Hay cositas debajo Por favor, no se tire el agua Y para arriba otra vez A ver, ¿puedo escalar? No puedo escalar A ver, así por aquí puedo escalar ¿Dónde es esto? Déjame ver el mapa Bueno, iré a pata Porque entre que me tiro y no me tiro Ya estamos ahí Ahí, fuera No Ay, me molesta mucho esto De que se pegue a cada puñetero objeto Al que se acerca Es muy malo Es muy malo Vamos, es aquí No iba a dar la vuelta entera Eso está claro Solo que no quiere ir por el agua Porque no me gusta nadar Y tampoco quería ir congelando el agua Porque tardaría demasiado Entonces cojo aquí Caminito Y ya está Inazuma Tengo ganas de ir a esa ciudad Me recuerda muchísimo Bueno, me recuerda Es que hay una serie que se llama Inazuma Eleven Entonces ellos viven en Inazuma Y no sé Me recuerda eso Tengo que hablar con tres personas Vale La primera está aquí cerca Vamos a ir por otra La cuestión es que la tercera No sé ni a qué distancia está A ver Que me estoy pasando Eres tú, ¿no? Sí, Gerard Ay, que me dio algo Vale, 135, 106 Tú estás más cerca que el otro Encima te puedo quitar Mira, con un vuelo Perfecto Dejé de caminar A ver, que le cuento No sé qué le tengo que contar Pero le cuento Y ahora vamos a por Qué nos falta Que es el de arriba del todo O arriba Bueno La La persona que nos falta Y aquí estás Y aquí estás Sí, el Lo hago yo Por tenerme todo el santo día Para arriba y para abajo Encima ahora me dio la tos Porque sí No llego hasta ahí Ni de broma A ver, es lógico Pero sí que puedo ir por aquí Poder por aquí Y por aquí sí Por aquí sí que llego Estas piedrecitas de arriba Y está todo hecho Ya Bueno, si no quiere caer Si ya se quiere caer Pues no No está todo hecho Ay Cuando me da Me da Bueno, creo que nadie le ha dicho Que sí, nazo Así que Por favor Déjeme ya De andar para arriba Y para abajo Aquí hay un término medio Entre el disfrute de la tortura Y esto que es tortura Ay, por favor Deja ya Se acabó Vale, perfecto Se acabó Pues no sé qué hacer Las misiones diarias Supongo Sí, seguramente Haga las diarias Y deja por aquí el vídeo Porque si no Se me desbloquea la historia Pues no sé qué hay que hacer Bueno, vamos a hacer esto así Vamos a ir aquí Vamos aquí al templo este Dominio Dominio Templo Como se llame Para mí Todos son templos Vale, vale Vamos por aquí Porque no creo que se haya acabado ya el juego A ver Lo dudaría muchísimo Me has dejado Me has dejado con la intriga De la invitación esa en el cielo Y cosas parafernalias Que Me extrañaría mucho Que se acabara aquí el juego ¿Sabes? Tengo que subir arriba, ¿no? Muy bien Pues Mira Por aquí Creo que podemos A lo mejor tengo que subir más de nivel No sé tampoco Es que me lo pedirían Supongo A ver Para esto Este juego Al parecer Necesita un buen ratón Un bueno Madre mía Y un buen teclado Porque si no nos contesta La verdad que es muy increíble Un juego Como esto Se haga falta Un buen ratón Bueno Y ordenador también En mi caso Por ejemplo Yo se aprieto más de Tres teclas Creo que es Al teclado Chifla No me obedece Chifla Entonces Pues a veces Aprieto más de tres Y le cuesta Le cuesta Le cuesta Y los ratones Lo mismo Todos tienen Una Un tiempo de respuesta Por así decirlo De contestación En plan de Yo aprieto Clic derecho Pues entre Entre lo que yo Aprieto Clic derecho Y el ordenador Me responde Pues pasa un tiempo Y ese tiempo En juegos como este Al parecer Es bastante importante Jamás lo hubiera dicho También a ver Pero bueno También es verdad Que este juego Tiene cosas Que no tiene otros Como el tema De los elementos Y que podáis ir cambiando Y jugando Con los elementos Y eso pues Claramente Te Te hace tener Que ser bastante Rápido A la hora De pulsar Teclas O que por ejemplo Eso Yo meto con Bárbara Un básico Luego tengo que cambiar Meter con este La Q Para congelar O si meto con Bárbara Alguna habilidad Luego tengo que cambiar Con este Para congelar Y cositas de esas Que en otros juegos No pasa Entonces bueno Ese plus Pues oye El único juego Que he visto Que sea tan Exigente Como este Es el LOL Bueno Que dice LOL Dice Dota Y este tipo De juegos En mi caso El LOL Porque es el que juego Que es también Un juego Cuantas veces He hecho juego Por Dios También es un juego Muy exigente Que te obliga A estar Constantemente Pulsando botones Mirando cosas Si juegas Si juegas bien Si juegas bien Si no no Claramente Pero si juegas bien Te obliga a estar Constantemente Moviéndote Pegándote Tienes habilidades Luego de pegar O sea Tienes que estar Pulsando teclas Constantemente Porque el hecho De que pulses O no Es una tecla En el momento Alicuado Es la diferencia Entre ganar Otros red O sea Es así Entonces El LOL También es un juego Bastante exigente En cuanto a tema De teclado Y el botón Se trata Luego en cuanto A requisitos De un buen No tanto El tema De un buen Ordenador Necesitas Pues para que Te conteste Bien El teclado Y el botón O sea Es como Todo Si luego El ordenador No es capaz De procesarla Rápido Y enviarla A la vuelta Pues no hacemos Nada No se pone Ahora mismo Un símil O sea Yo quise Se me entiende Lo que quiero decir O sea Es como Por ejemplo Ponte Que tú Tienes que hacer Algo Super Urgente Y Tienes Que enviar Unos papeles Super Urgentes Vale Pues tú Preparas Los papeles Y se los das Al que los tiene Que enviar Pero el que los tiene Que enviar En lugar De enviarlos Ahora Dice Va Ya los envío Más tarde Pues es lo mismo Entonces tú Eres el teclado Y el ratón Muy rápido Que seas Si el otro Dice Ya los enviaré Pues no hacemos Nada Y no sé Si me Escucharéis Mi charleta Con el volumen De los golpes Pero bueno Espero que sí Vale Otra misión Diaria Que me queda Si haciendo Las cuatro Misiones Diarias Y demás No consigo Avanzar la historia Pues tendré Que buscar Una guía No me quedaría Otra Y no veo Los otros dos puntitos Aquí está Uno Pues eso Tendré que buscar Una guía Para ver Cómo se sigue Desde aquí Y si es que Se puede seguir Que a lo mejor No se puede seguir Oye Un día haré Un vídeo Haciendo los templos Me encanta Este pájaro Siempre se queda Aquí bugeado Es súper guay El pájaro Todo ese Hay que Voy al En sentido contrario Madre mía Aunque la flecha Me ponga Hacia la derecha Yo voy a seguir Por aquí Hacia la izquierda Porque no estoy Viendo del mapa Entonces bueno Es un poco estúpido Seguir lo que me diga Una flecha Cuando estoy viendo En el mapa Dónde tengo que ir Ahí te pone Porque sí caminas Hasta abajo Pero bueno Vamos a activarlas Nos sacamos Nos sacamos de tonterías Ocho monstruos Supone que son Vale 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 Y ahora bien De la segunda Tandar Que bueno Son tres A ver Envísteme Que sé que me quieres Enveste Vale Vale Y así ya solo me queda El grandullón Que encima te me has metido En algo Sí Que bueno Que bueno Ahora he visto No, corras me equivoqué de botón Bueno, pasa Se recupera muy rápido esa habilidad Querer tirar al 1E Para curar a este Y sin querer tirar a la Q en lugar de la E Me falta una misión diaria Vamos a hacer esto más grande Aquí Y si, luego de esta misión diaria lo dejo Porque ya va una hora Y aunque consiguiera hacer algo O sea, aunque se desbloqueara el siguiente punto Creo que una hora es bastante tiempo de gameplay Al menos por ahora Sí, sí, pero yo no quiero pelear Quiero hablar aquí De acuerdo Visión elemental Me falta un fantasma por encontrar O están los tres encontrados Ah, no, están Están los tres encontrados Bueno, fantasmas, espíritus Vamos por aquí Broma, broma, broma Por aquí no Por aquí no No quiero pelear Mira, vamos a escalar Sí, ya va hasta arriba de sombra Incluso asaltos Que es lo que más gasta No voy a matar ningún bichito Pues nada Me toca pelear Que todo sea contra este Y ya está Perfecto Ya está la llave Voy a escalar Mejor Está pensando Estirarte del transporte Pero voy a escalar E ir por aquí Por los altos Y desde aquí Me tiraré en picado Y ya está Más o menos Es que ya ni le veo Pero bueno Aunque no le vea Veo en el mapa Donde está el punto Así que me da igual Ah, míralo ahí Con el pilar No lo veía ¿Qué tal señor? Buenas Sí Sí, aquí tienes Vía Perfecto Misión diaria Hecha Vamos a recoger Vamos a ir a la ciudad Para Perfecto Vamos a ir a la ciudad Para intercambiar Bueno Para tomar La recompensa Y listo Perfecto Perfecto Bueno Bueno, y más o menos Esto sería Porque de aquí Ya no sé Lo que tengo que hacer La intuición me dice Porque recuerdo Que había una ciudad En lo alto Donde yo había ido Lo que pasa Lo que pasa es que no recuerdo El punto Donde estaba Entonces eso también Es un problema Pero sí que recuerdo Que había un sitio Alto Y a lo mejor Lo que tengo que hacer Es ir a ese sitio Alto Quién sabe Es que no recuerdo Dónde era La verdad Creo que eran Un pueblín de estos Ah, pero Aquí hay algo nuevo Aquí no estuve Me han puesto Puntos nuevos Bueno, me han puesto Un punto nuevo Que lo he visto ahora Vale Pues vamos a este Punto nuevo, tío A ver Si yo estoy bloqueado En la historia Me parece un punto nuevo Pues voy al punto nuevo Igual así sigue la historia No lo descarto En absoluto También me hubiera gustado Darme cuenta antes Y no una hora después De De estar jugando Y grabando Pero bueno Si es esto Mira, perfecto A ver ¿Dónde está? Recto por adelante Según estoy Un poco Podría inclinar Hacia ahí Pero recto Hacia adelante Mira que hay Un templo De estos Bueno, un templo Una caseta De estas Que podría activar Si tuviera llave No recuerdo haber venido Por aquí Nunca No, efectivamente Nunca vino por aquí Qué curioso Qué curioso Me gusta Me gusta Vale ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Sí ¿Por qué Hay enemigos Aquí A ver Qué se ha visto Vale Vale Vamos a tomar Todo esto Vamos a activar El punto Ya es súper curioso Pero aquí Nunca estuve Pues que Quiero llegar al límite Del mapa Por aquí A ver qué hay O sea, por aquí abajo No, por arriba Por arriba había algo Interesante Ahí quiero ir Un poco más Un soltito más Perfecto Mira, ¿veis? Esa es la ciudad de arriba Que decía Se ve ahí, ¿no? Esta, esta es Aquí es donde estuve Y no sé si es ahí Donde tengo que ir Pero en todo caso Ahora quiero ir aquí Así que Primero voy a Coger el logro Por supuesto Desbloquea todos los puntos Del Jiu Pensé que ya lo había hecho Porque pensé que ya estaban todos Y resulta que no Vale, no me lo pone nada De fácil Al llegar hasta ahí Espero que haya algo bueno ahí Aunque sea una recompensa Bueno, ya las vistas Me están encantando Así que para mí Ya es recompensa Más que suficiente Y hasta los efectos Del sol Me encanta Como los pone ¿Por dónde hago yo La escalada? Vamos a hacerla por aquí Para Pillar más Recorrido Para no llegar en el medio De todo Por si hay cofre Y si hay cosas Si algo he aprendido He aprendido De todo este tipo De videojuegos Es que en los sitios altos Siempre hay algo Ya veis Ahí es donde yo estuve En esa de arriba Del todo Aquí De hecho este punto Del transporte Ya está desbloqueado Pero aquí no recuerdo Haber ido Igual ya estuve Pero no lo recuerdo Y al no haber visto El punto ese Del transporte Pues me extraña muchísimo Que haya estado Oh, la corriente de viento Qué buena A ver Por aquí Ahí veo un huevo Para poder subir Ahí, ahí No me engañes No me engañes Que lo he visto bien Me he saltado aviso De enemigo O de algo No sé Yo sigo hacia adelante Oh, el hat Este Ahora vamos al parecer Sí que estuve aquí Ah, vale Ya recuerdo La montaña Sí que estuve De hecho Era parte de la historia De hecho Era parte de la historia Ya lo recuerdo Que tenía que ir rompiendo Los hadas Ya lo recuerdo Pues se me había olvidado Por completo Todo esto Sí, ya estuve aquí Tengo ahí un punto Desde el transporte Vale, sí Ya estuve en esta montaña Pues madre mía No sé cómo se me ha pasado El otro punto Igual es que se no estaba Aquí estaba La Cascada esta Que no podía entrar Todavía al menos Espero que en algún futuro Me dejen entrar Ahora te sigo Señor Espíritu Quiero ver si puedo Entrar aquí De alguna manera Me molaría La verdad A partir de Es un adepto Que no está ahí Ahora mismo Señor Espíritu ¿Dónde estaba usted? ¿Por dónde se había ido? Por aquí No Voy a ver Por dónde va Que yo me caigo Espíritito A ver ¿Por dónde has ido ahora? Pues si te digo Que no sé A dónde se ha ido Porque no lo veo Bueno Bueno en cualquier caso Quiero ir ahí Así que Vamos a utilizar el mapa Punto del transporte Que tiene que estar Aquí enfrente Porque quiero ver Porque quiero ver Si es ahí arriba Del todo Donde tengo que ir Para Algún Algún tipo de misión Secreta O algo así Ah pero que no era aquí Es más Para allá Todavía Eh ¿Qué es aquí? No Aquí Supongo Sí Sí Aquí Se Se Ya había desbloqueado Esto Siempre me ha costado Pasar esta parte Aquí estamos Dime que sí Sí Y de aquí Había otro camino Que yo siempre me confundo ¿O dónde es? No hay otro camino Aquí me tendría que aparecer Otro camino Ahora no puedo ir ahí ¿Qué pasa? Porque yo siempre intenté Entrar por ahí Pero no es por ahí Aquí me aparecía Otro camino Y es porque yo tenía que ir Pero ahora por algún motivo Ya no aparece Ah aquí está Mira No he venido aquí mucho Bueno por decir que solo Por no decir que solo he venido una vez Y este es el punto más alto De todo el juego Creo Así que si no es esta montaña Pues no sé dónde es Pues al parecer no No tenía que venir aquí Pues nada Me despido ya Esta todavía no la puedo hacer Porque me tengo a 6 Me faltan todavía 3 Nada Me despido ya de ustedes Espero que os haya gustado Darle a like Suscribiros Compartirlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y a ver como narices Él sigue esto Porque no tengo ni idea Supongo que en algún momento En algún lado Algo se desbloqueará Y podré seguir Pero hasta entonces No tengo ni idea De cómo va Vamos a transportarme Un punto seguro Como la ciudad Mismamente Vamos a ir de la ciudad Mismamente Y nada Bueno lo dicho Me despido de ustedes Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Darle a like Compartirlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo